Música Estando la muerte un día dividí sentada en su escritorio do bodo Buscando papel y lápiz dividí para escribirle al lobo do bodo El lobo le contestó dividí que sí, que sí, que no bodo bodo Hola, yo soy Ibonet, promotora de lectura de Con Penal Cuantioquia y hoy iniciamos con esta canción de Canto Alegre porque hablaremos de uno de mis personajes favoritos de la literatura Los lobos Y para comenzar esta conversación vamos a leer un texto muy cortito que podríamos jugar en casa como este juego que hicimos al inicio y es Lobo de Oliver Dussault Cuando nosotros comenzábamos a hacer un juego en el bosque para llamar al lobo cantábamos Vamos a ver si en casa podemos cantar esta canción y yo voy a ser el lobo Lobo de Oliver Dussault ¿LoBO está? Lobo de Oliver Dussault Me pongo mi nariz Me pongo mi nariz Me pongo mi nariz Me pongo mi ojo Me pongo mi otro ojo Me pongo mi otro ojo Me pongo mis orejas Me pongo mis orejas Me pongo mis dientes Me pongo mis otros dientes Me pongo mi cabeza Se lo está casi listo Me pongo mi servilleta, muy importante Estamos casi listos Y me como mi zanahoria Y colorín colorado, este cuento se ha acabado Este cuento nos muestra un lobito De esos que hoy quiero presentarles Hoy vamos a ver por qué los lobos a veces han sido los villanos, los torpes, los malvados de las historias Pero hay muchos lobos, entonces hay muchos tipos de lobos Pero antes de yo hablarles de ellos, quiero que ustedes me digan ¿Qué saben de los lobos? Los lobos son caladores Los lobos comen carne y son de la selva y aullan por la noche y son familiares de los perros Los lobos tienen garras y viven en manada Los lobos son feroces y le aullan a la luna Los lobos muerden y comen mucho Son asesinos Se comen a las cerditas o los lobos y comen carne y soplan las casas Es de un animal muy bravo, muy lindo y muy tierno Que comen carne y que aullan Ya que ustedes saben tanto de estos animales tan particulares Quiero que leamos juntos un libro de un conejito que quiso investigar a estos lobos Y es el libro Lobos de Emily Graved y la Editorial Castillo Conejo fue a la biblioteca y escogió un libro sobre lobos Cerro Dos Conejos, biblioteca pública al aire liebre Los lobos grises viven en manadas de a dos a diez individuos Pueden vivir casi en cualquier lugar Desde el círculo polar Hasta los alrededores de pueblos y ciudades En algunas áreas los lobos se refugian en lugares menos poblados Como bosques y reservas ecológicas Tienen garras afiladas Colas tupidas Y pelaje abundante Lleno de pulgas y chinches Un lobo adulto tiene cuarenta y dos dientes Su mandíbula es dos veces más fuerte que la de un perro de gran tamaño Los lobos comen animales grandes como venados, bisontes y alces También les gustan algunos mamíferos pequeños Como castores, ratas de campo y... Conejos Conejos Por suerte este lobo era vegetariano y decidió compartir su sándwich de mermelada con el conejo Entonces se hicieron mejores amigos y vivieron felices para siempre Y colorín colorado Este cuento se ha acabado Ahora sí nos hemos convertido en unos expertos sobre los lobos Sabemos que comen carne, que viven en manada, que tienen garras afiladas Que son peludos y por eso sus pelitos a veces se pueden llenar de pulgas Pero eso sabemos de los lobos en la vida real ¿Qué sabemos de los lobos en la literatura? Sabemos que históricamente estos personajes han sido marcados como perversos Pero la literatura nos ha permitido explorar muchas otras facetas de ellos Pero antes de yo mostrarles esas otras facetas y otras posibilidades de historias Quiero que ustedes me digan ¿Qué historias conocen con lobos? El cuento que yo conozco que tiene lobos se llama Caperucita roja y el lobo feroz Tío Lobos El perro que quiso ser lobo Los tres lobitos Y el cochino feroz Y el sofá de lobo Boca de lobo y tío Lobos Caperucita roja Y los tres cerditos Sabemos que Caperucita roja y los tres cerditos no solamente son los culpables de mucho En gran parte de la fama perversa que tiene el lobo Sino que también son historias muy conocidas Que hacen parte de nuestra tradición oral Incluso a veces las contamos como diferente un poco a la versión original Porque sin leer el libro todos conocemos estas historias Algunos no sabemos por ejemplo que en la versión de los hermanos Grimm La Caperucita roja en realidad no se enfrenta con uno Sino con dos lobos Y vence al segundo Porque Caperucita es bastante inteligente Así que hoy quiero presentarles En versión de Samantha y Adam Estas dos historias que son tan conocidas Para que ustedes las descubran desde sus palabras Así que vamos a escuchar Caperucita roja Había una vez una niña que se llamaba Caperucita roja Y la mamá le dijo Lleva esta comida a tu abuela que está muy enferma Y entonces la mamá le dijo No vayas por el bosque largo Porque así te puedes perder Y no hables con desconocidos Entonces ella le dijo Claro mamá Yo voy a hacerte caso Entonces ella fue por el camino corto Y se encontró con el señor lobo Y dijo Uy que hay por ahí una niña Y entonces después Después Fue Y después dijo Hola con quien hablo Hola me llamo el señor lobo Que ve por el camino largo Hagamos ese camino donde no va a saber ningún desconocido Y entonces dijo el señor lobo Hagamos una carrera Ven yo te llevo tu maleta Ok gracias Y entonces Ella fue caminando Y el lobo llegó primero Entonces dijo ¿Quién es? Abuelita soy yo Caperucita Ven mi nietita Y entonces después lo encontró Y se la comió Y entonces después vino Caperucita y dijo Hola Hola con quien Hola ¿Quién es? Soy Soy Caperucita Roja Entonces dijo Está bien mi nietecita Y entonces Aquí tienes Y entonces dijo Abuela ¿Por qué tienes esas orejas tan grandes? Son para oírte mejor ¿Por qué tienes Las manos más grandes? Son para abrazarte mejor ¿Y por qué tienes esos ojos tan grandes? Son para verte mejor Y esa boca es tan grande Soy para comerte mejor Y entonces después se la comió Y entonces Ella salió Entonces cuando lo cazaron Vino el cazador Y le Y Le descortó la barriga Y le llenó piedras Y se la cosió Y entonces quedó muy grande Y quedó rodando Y eso es todo Color y colorado Hace cuánto se ha acabado Color y colorado Hace cuánto estuvo De rechupete Y ahora ¿Qué tal les pareció Esta Caperucita? ¿Vieron? Hay muchos detalles De la historia Que nosotros ya tenemos En nuestra cabeza Que incluso podemos No habernos acercado Al libro Y las conocemos Con todo el detalle Por ejemplo De ¿Qué ojos tan grandes tienes? ¿Qué boca tan grande tienes? ¿Cierto que sí? Esos detalles Hacen parte de nosotros Vamos a ver Si reconocen los mismos En la historia De los tres cerditos Contada por Adam Y una vez Tres cerditos ¿Qué? Cada uno Iba a ser una casa Un cerdito Iba a ser Una casa de paja Otro Una casa de madera Otra Una casa Ladrillos Con 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 Concreto Sí Y Luego llegó la noche Y de pronto Luego salió Y luego Iba Iba a comerse Unos cuantos Cerditos Sí Todos Y luego Sopló y sopló Hasta derrumbar La casa de paja Sí Hasta la de madera Que era más resistente Y Luego Iba a empezar A derrumbar La de Ladrillos Con Concreto Y no pudo Derribarla Y luego Y luego El lobo Se fue Sopló Tanto Y no lo logró Y luego Se fue Y no sopló Más Color y colorado Este cuento Se ha acabado Esperamos Esperamos que hayan Disfrutado Estos dos Maravillosos Narradores Que nos compartieron Estas historias Que son tan Conocidas Pero yo Quiero invitarlos A acercarse A otras Historias A descubrir Otros lobos Y a jugar Con ellos Para que vean Que no son tan malos Como los escriben Así que hoy Voy a presentarles Dos libros Muy cortos Para que los Conozcan conmigo Pero también Los invito A descubrir Libros Como Voy a comerte Que no sé Si lo conocen Y es un libro Maravilloso O El buen Lobito También Son obras Que los invito A explorar Para que conozcan Muchas otras Formas De ser Lobos Pero Yo les voy A presentar Dos Caperucita Roja Es uno De esos textos Que ha tenido Tantas Versiones En las Caperucita Se vuelve Un poco Mala O En las Que el lobo Es un poco Inocente Que deberíamos Darle Ese Ese Ventajita De duda Hoy Les voy A presentar Esta Caperucita Roja Una Caperucita Roja De Marjolaine Leray Y esta Es de la Editorial Océano Travesía Ey ¿Adónde vas? A casa De mi abuelita Mejor Vienes Conmigo ¿Adónde? A comer Comeremos Sí Carne tierna Y roja Oh Qué orejas Tan grandes Tienes Son para Escucharte Mejor Eres Eres Muy Peludo También Tienes Ojos Muy Grandes Y Tus Dientes Son Enormes Son Para Comerte Mejor No No Tienes Mal Aliento Yo Toma Un Caramelo Eh Gracias Por Nada Ingenuo Y colorín Colorado Este cuento Se ha acabado Vieron Que a veces El lobo No es tan malo Vean Que esta Caperucita Es súper Inteligente Pero eso No nos pasa Solamente Con Caperucita Lo que Es muy Importante De las Historias Es saber Que siempre Tienen Dos Versiones Nuestro Asunto Con el Tema De Caperucita Es que Siempre Conocimos La Versión De Caperucita Y Claramente Es muy Difícil Ver La Realidad De La Historia Si Solo Conocemos Un Lado De Ella Eso Lo mismo Nos pasa Con El Lobito Y Los Siete Cabritos Con Los Tres Cerditos Entonces Hoy Para que Seamos Un poco Más Objetivos Quiero Presentarles El Otro Lado De la Historia De Los Tres Cerditos Y Vamos A ver Si Ustedes Logran Reconocer A Este Personaje Que Ahora Será Quien Nos Contará Su Otro Lado Este Esta Historia Se llama La Auténtica Historia De Los Tres Cerditos Según Se la Contaron A John Sieska Ilustrada Por Lane Smith Es Conocido Por Todos El Cuento De Los Tres Cerditos O Al Menos Todos Creen Que Lo Conocen Pero Les Voy A Contar Un Secreto Nadie Conocen La Auténtica Historia Porque Nadie Ha Escuchado Mi Versión Del Cuento Yo Soy El Lobo Silvestre B Lobo Pueden Llamarme Sil No sé Cómo Empezó Todo Este Asunto Del Lobo Feroz Pero Todo Es Un Invento A Lo Mejor El Problema Es Lo Que Comemos Y Bueno No Es Culpa Mía Que Los Lobos Coman Lindos Animalitos Tales Como Conejitos Ovejas Y Cerdos Somos Así Si Las Hamburguesas Con Queso Fueran Lindas La Gente También Pensaría Que Ustedes Son Feroces Pero Como Les Decía Todo Esto Todo Este Asunto Del Lobo Feroz Es Un Invento La Auténtica Historia Trata De Un Estornudo Y Una Taza De Azúcar Esta Es La Auténtica Historia Hace Mucho En Los Tiempos De Había Una Vez Yo Estaba Preparando Un Pastel De Cumpleaños Para Mi Querida Abuelita Tenía Un Resfriado Terrible Me Quedé Sin Azúcar De Manera Que Caminé Hasta La Casa De Mi Vecino Para Pedirle Una Taza De Azúcar Pues Bien Resulta Que Este Vecino Era Un Cerdito Y Además No Era Demasiado Listo Que Digamos Había Construido Toda Su Casa De Paja Se Imaginan Quien Con Dos Dedos En La Frente Construiría Una Casa De Paja Desde Luego Tan Pronto Como Toque A La Puerta Se Derrumbó Yo No Quería Meterme En La Casa De Nadia Así Como Así Por Eso Llamé Cerdito Cerdito Estás En Casa Nadie Respondió Estaba A punto De Regresar A Mi Casa Sin La Taza De Azúcar Para El Pastel De Cumpleaños De Mi Querida Abuelita Entonces Me Empezó A Picar La Nariz Sentí Que Iba A Estornudar Soplé Y Resoplé Y Lancé Un Tremendo Estornudo Y ¿Saben Lo Que Pasó? La Dichosa Casa De Paja Se Vino Abajo Y Allí En Medio Del Montón De Paja Estaba El Primer Cerdito Bien Muertecito Había Estado En La Casa Todo El Tiempo Me Pareció Una Lástima Dejar Una Buena Cena De Jamón Tirada Sobre La Paja Por Eso Me La Comí Piensen Lo Que Harían Ustedes Si Encontraran Una Hamburguesa Con Queso Me Sentía Un Poco Mejor Pero Todavía Me Faltaba Mi Taza De Azúcar De Manera Que Me Dirigí A La Casa Del Siguiente Vecino Este Vecino Era El Hermano Del Primer Cerdito Era Un Poco Más Inteligente Pero No Mucho Había Construido Su Casa Con Palos De Madera Toqué El Timbre De La Casa De Madera Nadie Contestó Llamé Señor Cerdo Señor Cerdo ¿Está Usted Ahí? Me Contestó Gritando Vete Lobo No Puedes Entrar Me Estoy Afeitando El Ocico Apenas Había Puesto Mi Mano En El Picaporte De La Puerta Cuando Sentí Que Venía Otro Estornudo Soplé Y Resoplé Y Traté De Taparme La Boca Pero Lancé Un Tremendo Estornudo Y No Lo Van A Creer Pero La Casa De Este Individuo También Se Vino Abajo Como La De Su Hermano Cuando El Polvo Se Disipó Allí Estaba El Segundo Cerdito Bien Muertecito Palabra De Lobo No Necesito Recordarles Que La Comida Se Echa A Perder Si Se La Deja Al A 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 Pero Estaba Mejor Del Resfriado Y Todavía No Había Conseguido Esa Taza De Azúcar Para El Pastel De Cumpleaños De Mi Querida Abuelita De Manera Que Me Dirigí A La Siguiente Casa Resultó Ser El Hermano Del Primer Y Segundo Cerdito Debe Haber Sido El Genio De La Familia Había Construido Su Casa De Ladrillos Toqué En La Casa De Señor Cerdo Señor Cerdo ¿Está Usted Ahí? ¿Y Saben Lo Que Me Contestó Este Puerquito Grosero? Fuera De Aquí Lobo No Me Molestes Más Vaya Falta De Modales Seguro Que Tenía Un Saco Lleno De Azúcar Y Ni Siquiera Quería Darme Una Tacita Para El Pastel De Cumpleaños De Mi Querida Abuelita Que Cerdo Estaba A punto De Regresar A casa Y Quizás Hacerme Una Tarjeta De Cumpleaños En Vez De Un Pastel Cuando Sentí Nuevamente Mi Resfriado Soplé Y Resoplé Y Estornudé Una Vez Más Entonces El Tercer Cerdito Gritó Y Que Tu Querida Abuelita Se Siente En Un Alfilet Normalmente Soy Un Tipo Muy Tranquilo Pero Cuando Alguien Me Habla Así De Mi Querida Abuelita Pierdo Un Poquito La Cabeza Por Supuesto Cuando Llegó La Policía Yo Trataba De Tumbar La Puerta Del Cerdito Y Todo El Rato Había Estado Soplando Resoplando Estornudando Armando Un Verdadero Escándalo El Rato Como Dicen Es Historia Todos Los Periodistas Se Enteraron De Los Dos Cerditos Que Había Cenado Pensaron Que La Historia De Un Pobre Enfermo Que Iba A Pedir Una Taza De Azúcar No Era Muy Interesante De Manera Que Se Les Ocurrió Todo Eso De Soplaré Y Resoplaré Y Tumbaré Tu Casa Y Me Convirtieron En El Lobo Feroz Eso Es Todo La Historia Auténtica Me Tendieron Una Trampa Pero Tal Vez Puedas Prestarme Una Taza De Azúcar Y Colorín Colorado Esta Historia Se Ha Acabado Vamos Conociendo Un Poco Al Lobo Y A Esos Otros Personajes Que Han Estado Alrededor Del Lobo Y Que Quizás No Han Sido Tan Buenos Como Lo Pensábamos Antes Cierto Pero Hay una Historia Que Yo No Les Presente Al Inicio Y Es El Libro De La Selva Y Es Porque A Veces Las Historias Lo Que Hacen Es Decirnos El Lobo Es Muy Bueno O El Lobo Es Muy Malo O El Lobo Es Inocente O El Lobo Es Culpable Y No Hay Ningún Punto En Medio De Todos Esos Extremos Que Nos Hacen Llenar De Juicios Al Lobo Resulta Que El Libro De La Selva Es Quizás Una De Esas Obras Que Logra Mostrar Que El Lobo Puede Ser Tan Bueno Como Puede No Serlo Así Que Hoy Quiero Presentarles Solo Un Fragmento De Esta Historia De Este Lobo Porque Me Parece Muy Importante Que Podamos Explorar Otras Posibilidades De Lobos En el libro De La Selva Los Lobos Adoptan A Mowgli Lo Hacen Parte De Su Manada El Crece Con Ellos Como Su Familia Pero También Los Lobos Son Quienes De Alguna Manera Traicionan A Mowgli Así Que Vamos A Leer Dos Fragmenticos Pero Antes De Leer Esos Fragmentos Vamos A Cantar Una Canción Un Pedacito De Una Canción De Un Grupo Que Es Muy Importante Y Que Ha Hecho Parte Esta Obra La Ha Vinculado A Sus Procesos A Todo Lo Que Tiene Significación Para Ellos A Su Símbolo Y Es Los Boy Scouts Los Scouts Han Creado Unas Cosas Maravillosas En Torno Al Libro De La Selva Y Han Adaptado Muchas De Esas Cosas De La O A Lo Que Compone Su Oralidad Ellos Crean Una Canción Que Se Llama Lobos Hoy Y Para Escucharla Y Cantarla Conmigo Necesito Que Nos Adentremos En El Bosque Que Comencemos A Sentir Como Las Hojas Pasan Por Nosotras Como El Río Está Más Cerca Y Vamos A Cantar Lobos Soy Lobos Soy Por La Selva Voy Caminando Tras La Huella De Mi Aquela El Sioní Tiene Para Mí Mil Miserios A La Luz De Luna Llena Es Balú Quien Me Enseña La Ley Es Bagheera Quien Me Enseña A Cazar Tengo En Caj Una Aliada Sin Igual Lobos Soy Y Como Ahora Nos Hemos Convertido En Lobos Tengo Algo Muy Importante De Este Libro De Roger Kipling Que Enseñarles De La Ley De La Selva La Ley De La Selva Que Nunca Ordena Nada Sin Que Exista Un Motivo Prohíbe Prohíbe A Todos Los Animales Comerse A Un Hombre A No Ser Que Sea Para Enseñar A Sus Crías A Matar Y En Ese Caso Debe Cazar Fuera Del Territorio De Casa De Su Manada O Tribu El Verdadero Motivo De Esto Es Que Matar A Un Humano Implica Tarde O Temprano La Llegada De Hombres Blancos Armados Montados En Elefantes Y De Cientos De Hombres Negros Con Tambores Cohetes Y Antorchas Entonces Todos En La Selva Pagan Las Consecuencias La Razón Que Entre Sí Se Dan Las Fieras Es Que El Hombre Es El Más Débil E Indefenso De Todos Los Seres Vivos Y Que Por Tanto No Es Digno De Un Cazador Ponerle La Zarpa Encima También Dicen Y Es Cierto Que Los Animales Que Comen Hombres Se Vuelven Sarnosos Y Pierden Los Dientes Además De Eso Hay Otro Pedacito En El Que Nos Dicen Como La Madre Lobo Y El Padre Lobo Conocieron A Mowgli Y Lo Adoptaron E Hicieron Parte De Su Manada Un Hombre Dijo Padre Lobo Espantado Un Cachorro De Humano Mira Justo Frente A Él Apoyándose En Una Rama Baja Estaba Un Bebé Moreno Y Desnudo Que Apenas Sabía Caminar La Cosita Más Suave Y Gordezuela Que Jamás Se Había Presentado De Noche Ante La Cueva De Un Lobo Este Miraba Directamente A Padre Lobo Y Sonreía Eso Es Un Cachorro Humano Preguntó Madre Lobo Nunca Había Visto Uno Tráelo Un Lobo Acostumbrado A mover Sus propias Crías Puede Si es Preciso Llevar Un Huevo En La Boca Sin Romperlo Así A pesar De Que Padre Lobo Cerró Sus Pauces Sobre La Espalda Del Bebé Cuando Lo Posó Entre Los Cachorros Ni Un Solo Diente Le Había Arañado La Piel Que Pequeñito Que Desnudo Y Que Atrevido Añadió Dulcemente Madre Loba El Niño Se Acurrucaba Entre Los Cachorros Buscando El Calor Del Pelaje Vaya Está Comiendo Con Los Demás Así Que Este Es Un Cachorro Humano Ha Habido Alguna Vez Un Lobo Que Haya Podido Jactarse De Contar Con Un Cachorro Humano Entre Sus Crías Recuerda Haber Oído Alguna Vez Hablar De Algo Así Pero Nunca En Nuestra Manada Ni En Mis Tiempos Dijo Padre Lobo No Tiene Un Sopro De Pelo Y Podría Matarlo Con Tan Solo Tocarlo Pero Mira Nos Observa Y No Tiene Miedo Los Invito A Que Exploren Mucho Más Esta Obra Para Que Vean La Manera En La Que Mowgli Entra A La Manada Y En La Que Finalmente Gracias A Balú Y Lobos Pero Como Ya Hemos Conocido Tanto De Este Animal Y De Este Personaje En La Literatura No Podemos Irnos Sin Antes Decidir Finalmente Si Nuestro Lobo Es Culpable O Inocente Entonces Como Las Leyes Lo Piden Haremos Un Juicio A Este Animal Para Que Definamos Finalmente Su Culpabilidad Como Yo Soy Absolutamente Neutral Y No He Dicho Nada En Favor De Los Lobos Yo Seré La Juez Pero Ustedes Serán Quienes Nos Digan Que Tan Culpable O Inocente Es En Su Representación María Isabel Y Jacobo Nos Harán Y Nos Presentarán Sus Argumentos Así Que Escucharemos Primero A María Isabel Para Que Nos Diga Por Que El Lobo Es Culpable Señorita Juez Los Lobos Han Demostrado Ser Mentirosos Asesinos Embusteros Y Amenazan O Asesinan A Los Más Pequeños E Indefensos Muy Muy Bien Hemos Escuchado Esos Argumentos Y Seguro Ustedes También Tendrán Un Montón Más En Casa Así Que Esperamos Que Sean Suficientes Para Que María Isabel Determine Este Juicio Sin Embargo Un Juicio No Puede Terminar Sin Que Se Presente La Otra Parte Porque Aquí Si Escuchamos Las Dos Versiones De La Historia Así Que Vamos A Escuchar A Jacob Para Que Nos Diga Por Que El Lobo Es Inocente Los Lobos Son Unos Incomprendidos Ellos No Tienen La Culpa Que En Todos Los Cuentos Los Hayan Hecho Malos O Feroces No Debemos Juzgar A Los Animales Sin Saber Sus Características Los Lobos No Tienen La Culpa Que La Naturaleza Los Haya Hecho Carnivores Los Deben Buscar Su Comida Para Sobrevivir El Perro Es El Mejor Amigo Del Hombre El Perro Es El Primo Del Lobo Entonces El Lobo También Tiene Un Buen Buen Corazón Entonces Como Como En La Película De Motley Que Los Humanos Lo Abandonaron Entonces Una Lova Lo Trío Para Que Motley No Se Muriera Ya Ustedes Y Yo Escuchamos Todos Los Argumentos Y Creo Que Tenemos Muy Claro Que Tan Culpable O Inocente Es El Lobo Pero Yo Tengo Que Dar Un Veredicto Final Si bien Hemos Dicho En Este Espacio Que Difícilmente Hay Algo Totalmente Bueno O Algo Totalmente Malo También Hemos Dicho Que El Lobo Tiene Cierta Naturaleza Y Que No Hace Muchas Cosas Por Maldad No Lo Estoy Defendiendo Más Estoy Exponiendo Antes De Dar Mi Resultado Final Yo Antes De Terminar Este Taller Y De Que Ustedes Sigan Disfrutando De Todas Las Actividades De Fiesta Del Libro Y Acompañándonos A Nosotros En El Biblio Circo Y Todo Lo Demás Declaro Al Lobo Inocente Esperamos Que Sigan Conectados Con 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 Enalco Antioquia Y Les Mandamos Un Abrazo Desde Las Palabras Música 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 Música